El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es blanco de todo tipo de burdas, gracias al error que cometió en un reciente discurso. Escuchemos. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones de bolígrafos. El pajarito le dijo eso. Pues bien, para hablar del tema nos atiende un experto en saludos protocolarios. Vicepresidente Angelino Garzón, buenas tardes. ¿Y qué tiene para decir sobre este error de Nicolás Maduro? Doctor Mario, buenas tardes. Que sea lo primero. Permítame saludar a los millones y millones de sus oyentes. Y sus oyentes a los millones y millones de compatriotas y compatriotas. A los millones y millones de mis seguidores y perseguidores. A los millones y millones de tuiteras y tuiteras. Y tuití con los que me escuchan, tanto en el centro urbano como en la parte rural. Muy bien. Doctor Mario, con respeto a los millones y millones de personas que están burlando del presidente Nicolás Maduro. La verdad creo que se trata de millones y millones de ignorantes e ignorantes. Porque ya hace mucho tiempo la Real Academia de la Lengua permite utilizar la forma femenina de cualquier sustantivo o sustantiva. Para que no haya discriminación de género o género. Por ejemplo, doctor Mario, así como hay hombres pilotos, también hay mujeres pilotas. Así como hay modelos, también hay modelas. Así como hay obispos, también hay avispas. Así como hay soldados, también hay soldadas. Así como hay estudiantes, también hay estudiantas. Así como hay superagentes, también hay superagentas. Así como existe el calor, también existen las calorías. Así como hay bayunas, también hay ballenas. Es que está hablando. Pero sí, pero a ver, doctor Angelino. Pare lo que dice. Le entendemos perfectamente, pero ¿no cree usted que también hay excepciones? Claro que sí, doctor Mario, pero así como excepciones, también hay excepciones. Así como hay celulares, también hay celulares. Así como hay juanetes, también hay juanetes. Bueno, mire, 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 mire. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, doctor Angelino. Queríamos que nos... ¿Qué? Bueno, muchas gracias, doctor Angelino. Dale, dale, dale.